La historia del nuevo mundo Fuiéndonos con los cueros y las plumas por sombrero Fue don Rodrigo de Triana, el hombre de una mañana Desde el barril bamboliente gritaba tierra delante Bajir que todo vigilia tenía por aposento Muchas veces parecía el sitio de los tormentos Por lo tanto yo le digo que era el barril un castigo Vaya barril con su nombre y impuesto por don Rodrigo Bajir que tiene su nombre y no es de mala palabra Se le llamó desde siempre carajo al barril de magra Prisión de miedo y mareo de donde no se escapaba Se pagaba el escarmiento mostrándolo como ejemplo Si te portas mal castigo vaya al barril don Rodrigo Muchos años han pasado pero te siguen mandando Viejo Rodrigo de Triana, quien te ha visto desde abajo Atado muy fuertemente con esfuerzo con trabajo Haciendo bala en tu maña, maldiciendo en el carajo Aplausos Aplausos Aplausos